¿Qué detallazo? Vamos a saquear con la muerte Una coseta de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Si está mafiado pues no somos culos Cuajo Pergil es a balonesa de extraña Porque ese juez nunca se le olvida Porque ya somos del iconcolismo Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados Pero así es esto Vamos a mirar Pura WP Pura Junior HH Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una con siete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuerdos del diablo Junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuajo perfil El sabalón Y se le extraña Pues nunca se le olvida Porque ya somos delicos Morimos Y con el corrido Del ángel azul Adiós Le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados 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 El setecientos Por los pecados Por los pecados Por los pecados Pero pobre pebejo ¡Chao! Siga la mata dando, viejo ¡Qué detallazo! Vamos a saquear con la muerte Una con siete chinos Que en el retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil en ese balón Y se le extraña Porque ese buen nunca se le olvida Porque ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto ¡Chao! 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 Los botones que pa' la fin llegan seguido y han de brincar, me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comazo de inseguridad, viejo lo venverguesa para el polvo traficar, Dios siempre me fue de mi gorrita de leguá. En la sangre traigo el setecientos o no, en el avión no pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Bajo perfil está balón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida, delicos somos delicos marimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, es pecado, así es esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué detallazo vamos a saquear con la muerte! Una con siete chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los trones y demás. Cuernos del diablo y un comazo de inseguridad, viejo lo venverguesa para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y mi gorrita de leguá. En la sangre traigo el setecientos o no, en la sangre traigo el setecientos o no, en el avión no pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Cuajo perfil está balón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida, delicos somos delicos marimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón por los pecados, pero así es esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que detallazo Vamos a saquear con la muerte Una colchete de chinos Que en el retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo La inseguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios se prende, cuida Y mi gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Si está mafiado Pues no somos culos Cuago mergile El chaval No dice de extraña Pues nunca se le olvida Como el delico y el polimo Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto No dice de extraña No dice de extraña Que para la fin Que para la fin Que eran seguido Y antes de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Y un comando Mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me puede Mi gorrita del agua En la sangre En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha maquiado Pues no somos culos Bajo perfil El chaval O ni se le extraña A un rey El que nunca se olvida Delico Somos delicos Marimos Y con el corrido Por el ángel azul Le pido perdón A mi Dios Tus pecados Pero así es esto ¡Suscríbete al canal! 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 Música Porro y casur, monja de aquellos botones Que pa' la fe ni queran ser y no hay que brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Un cuerno del diablo y un comazo de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Es pecado, así es esto Dice ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de León pues vengo de uno Si está mafiado pues no somos culos Joaco Vergil, el chabalón y se le extraña Ese pueblo nunca se le olvida Porque ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¡Oh, Junior! 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 Joaco Vergil, el chabalón y se le extraña ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! S intensity Mi inseguridad, viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me fue de mi gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos marimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Es pecado, no así es esto Y con el corrido del ángel azul Que detallazo va a mensajear con la muerte Un acolset de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo junto a mi inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Y con el corrido del ángel azul En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos marimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Ay! 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 ¡Un señor! Pero pobre pebejo ¡Chau! ¡Y siga la mata dando viejo! ¡Qué detallazo! Vamos a saquear con la muerte Una cosete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña, de los trones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Si está mafiado pues no somos culos Tu hago perfiles a balones, se le extraña Que ese pues nunca se le olvida Porque ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto No, 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 no Por el doble pelo Yo soy Junior Acheo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los botones, que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar, me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el setecientos o no, de nada de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Bajo perfil el chavalón y se le extraña a otro, es el que nunca se olvida, delicos somos delicos marimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, es pecado, así es esto. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios. ¡Qué detallazo vamos a saquear con la muerte! Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el setecientos o no, de nada de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Cuajo perfil el chavalón y se le extraña a otro, es el que nunca se le olvida, delicos somos delicos marimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón por los pecados, pero así es esto. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el setecientos o no, de nada de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Cuajo perfil el chavalón y se le extraña a otro, es el que nunca se olvida, delicos somos delicos marimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, por los pecados, pero así es esto. Ay 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 Roy Ay Junior べ Yeah Cs A A ¿Qué detallazo va a mensajear con la muerte? 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 ¿Qué detallazo va a mensajear? ¿Qué detallazo va a mensajear con la muerte? ¿Qué detallazo va a mensajear? ¿Qué detallazo va a mensajear? ¿Qué detallazo va a mensajear con la muerte? 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 Y con el corrido del ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados Pero así es esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué detallazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!